Música Queridos alumnos, hoy día vamos a trabajar este retrato de Cristo El primero que lo estoy enfocando acá es un retrato que lo terminé yo He trabajado de esta lámina que los voy a enviar en el PPT Y quisiera que lo impriman ambas, ya, y tienen unas láminas que están, yo lo he sacado del internet pero me han servido como material Así es que ahora vamos a trabajar este hermoso retrato y espero que den al máximo su capacidad para lograrlo El principal material es hojas bond, lápiz carboncillo bien tajadito que hemos trabajado Una cuchilla, miren, como ya ustedes son grandes pueden tajar despacito, despacito, así en esta cuchilla A que tenga poquita cuchilla no se vayan a hacer daño En el último de los casos, si tienen temores, hay niñas que tienen temores Díganle a su papá que lo taje, ellos sí saben También vamos a necesitar un tajador, miren Y para qué, necesitamos una punta grande y tajado, ya, la vez pasada utilizamos este polvito Capaz lo vamos a usar luego, pero en este momento no Quiero puntas bien finitas, miren, ya Y también van a imprimir esto que yo les he mandado Lo voy a mandar en el PPT para que lo imprima Bien, vamos a comenzar, primer paso Bien, primer paso es hacer un calentamiento Miren, voy a poner un punto Voy a poner un punto Y miren, el lápiz lo voy a agarrar así Como si fuera, miren, como un espadachín Y voy a hacer así como una práctica Es un calentamiento, miren Yo hago otro punto acá Como si fuera un diamante, miren Línea, línea, línea Hago para allá otro punto Primero pongo el punto Luego pongo por acá otro punto Acá pongo otro punto Luego pongo otro punto por acá Miren, y el lápiz tienen que agarrarlo No de ahí como lapicero, sino lejos, miren Y así, su brazo tiene que estar suelo Cuando tienen esto, esta figura que estoy haciendo es para un calentamiento Para que hagan trazos largos, miren Acá lo repiten varias veces Acá repiten varias veces Acá repiten también Un solo trazo, sí, miren Traten de que llegue un solo trazo Como un calentamiento Pueden agarrar Luego de acá van a llevar así, miren Apunten, pasan sin todavía rayar Luego llevan para allá De ese punto llega para acá De ese punto tiene que llegar acá Van a hacer así, miren ¿Para qué es esto? Para hacer un calentamiento, miren Cuando yo más o menos ya trabajé, miren Primero pruebo que llegue a ambos lados, miren Y a todos los lados tiene que llegar Va a ser como si estuviera haciendo una tela araña A cada lado, miren Y esto de acá, ¿qué me permite? Que yo tenga seguridad en mi trazo Porque en el siguiente trabajo que vamos a hacer Se necesita seguridad en el trazo, miren Yo lo puedo repetir las líneas Para hacer este calentamiento, ¿sí? Esto se llama calentamiento Para que mis trazos sean largos y continuos Luego, ¿qué hice acá? Miren, la empezaba a decorar Pero esta parte no Si a alguien le encanta Esta tela araña que hemos hecho Lo puede decorar Y miren lo fantástico Quiero que haga un acercamiento Cada detalle, miren Lo convertí en un arte Pero para mí ha sido un calentamiento, ¿ya? Entonces, pasemos al dibujo Bien, cuando empezamos la figura Yo estoy teniendo acá la figura Miren, como modelo lo que he impreso Me va a servir como un molde Miren, y acá yo pongo un punto Y el otro punto acá, miren Y como ya hice en la práctica Hice en esta práctica trazos Seguros Ahora voy a hacer un trazo seguro Así Primero voy practicando Trazos seguros Luego, acá hago un trazo pequeño Para la nariz Luego, si ustedes desean Pueden trabajar también así Miren Acá lo miden Y de acá también para abajo Lo miden Y van poniendo el punto Hasta donde llega la nariz De nuevo, trazo seguro Luego de acá cortan Ponen un punto La boca Y acá tienen esta parte Miren, en esta parte de acá Tiene como una entradita Casi en este dibujo No lo han hecho Yo he mejorado Porque esta partita de abajo De abajo del labio Tiene como una curvita Ya Normalmente en ciertos gráficos No aparece Miren Y corto para acá Corto Y voy llevando así Y voy llevando un punto acá No sé si lo notan De acá Un solo hasta acá Y ahí Luego, observen acá Acá tiene En esta misma dirección Para la ceja Pero la ceja no termina Baja Luego Acá abajo También la trabajamos Y acá hay una línea Y ahí le trabajamos dos En esta parte Un poquito baja Porque acá Está el ojo La nariz No termina ahí Va a pasar acá Y acá Listo Miren La boca Le hacemos la línea El labio Pero acá arriba Viene El bigote Y luego Por eso es que Hay que ir mirándolo Acá el gráfico Y luego Acá también Viene La barbilla Y acá hay un espacio Trazos Trazos Así como hemos practicado Cuando ya tenemos Acá arriba La frente Vamos a trabajar En la cabeza Trazamos acá Un cortito El manto Esta parte El doblez del manto Trazo de la cabeza Para acá Y miren Que yo agarro El lápiz De lejos De lejos Para hacer el trazo Acá hay una serie De estudios De la frente Pero como tiene Este personaje Tiene un manto Entonces Miren El trazo Es acá Miren Obsérvenlo Si yo lo hago Miren Largo así Entonces Acá también Yo voy a hacer El trazo Largo Y acá también Se une La patilla Trazo largo Son trazos Grandes Miren No tengan miedo Les va a salir Y acá tenemos La quijada Y acá sale Para acá Pasa este trazo Y acá le vamos Yendo los adornos Del manto Acá también Miren En un solo trazo Observen acá Un solo trazo Un solo trazo No tengan miedo Porque el miedo Porque el miedo Es lo que nos paraliza Acá me equivoqué Un poco Borrar Listo Tiene que tener Borrador Para los detalles Y quiero ya Entrar al detalle Al detalle pequeño El detalle pequeño Es que acá arriba Nosotros tenemos Un párpado Miren Quiero por favor El acercamiento Ya Total Total Listo Cuando ya lo tengo Ahí Miren Acá dentro Como el ojo Es una esfera Se va a ver así Acá dentro Le voy a hacer Como si estuviera Así una media luna Pero acá arriba Tiene un puntito blanco Y luego Acá también Suavecito Lo sombreamos Como un gris Y acá arriba Lo acentuamos más Sí Miren Ahí lo acentuamos Acá abajo Donde termina Es suave Antes de acá Se acentúa un poquito Y acá En esta parte Tiene El ojo Así Un poquito Lo borro Porque esta parte Estaba mal hecha Acá valen Sus pestañas Porque a alguno De que le guste Así Luego Lo voy a trabajar Esto lo sombreo Un poquito También un poquito Y luego Le doy esto Observen Que en esta parte De acá En esta parte De acá Lo sombreo Así Así nomás De una manera Rápida Con el lápiz Y acá también Lo va a ser Suavecito Miren Se va a sombrear Y con su dedo Igual que La clase anterior Lo van a trabajar Despacito Nomás Sin ensuciarlo Acá lo van a redondear Porque es Esto Y ya hemos Trabajado La parte del ojo Ahora Vamos a ir Acentuando El trazo Miren Como se Se acentúa El trazo No Ahí nomás Deje Lo producciones Miren En ciertas partes Se acentúa En ciertas partes Se debilita Miren Acá también Se acentúa Un poquito El huequito De la nariz Y ahí Luego acá Tenemos Esta parte Lo que es El bigote Y quiero también Que hacer Que Miren Arriba Acentuado Así como Una culebrita Miren Así Y de arriba También se sombrea Porque este dibujo Tiene que ser Superior a lo que Han impreso Miren Y cuando ya Lo tenemos Acá La primera parte Sombréalo Así Miren Van a sombrear Así Todo lo que Es la barbita Miren Cuando ya Lo tienen ahí Dedo Cuando ya Tienen ahí Vamos a Trabajar Con el Igual que La clase Pasada Que sacrificamos Un pedazo De borrador Quiero un borrador Con un filito Miren Y el filito Le va a dar El brillo En ciertas El cabello Tiene un brillito Cuando ya Lo tienen ahí Miren Vamos a comenzar El detalle Del sombreado Miren Arriba Se acentúa Pero así El trazo Miren Se acentúa La parte de arriba Y acá En esta parte Le dan Como una curvita Miren Y abajo Donde termina También Miren Ya Y esto Van a aplicar A toda A toda La parte Lo que es El cabello De acá Para arriba De arriba Para abajo No lo hagan Así Rayado No Y van a darle El efecto Que ustedes Quieren Cabello Acá en esta parte También hay Una sombrita Y por la parte De encimita Ustedes van a Trabajar Leve Muy suave Que pasa Por acá Y con su dedito Suavecito Le van a dar Un brillo Esta parte De acá También Acá Miren No le vayan Acá Miren Acá Queda luz Total Por acá Le dan Una sombrita En el brillo Va a estar Allí La nariz Y luego Acá Le van a dar Una sombrita Suavecita Esto lo acentúan Porque esta línea Es fuerte Es el manto Y en la pasita De abajo Así le van a dar Una sombrita A todo Porque eso es Como una sombra Que deja El manto Despacito Y cuando llega En esta parte Acá Donde había La sombrita Lo acentúan Se debilita Se acentúa Se debilita Se acentúa Se debilita Y le dan Un poquito De volumen Si ustedes Logran esto De verdad Están listos Para la liga De mayores Miren Ahí estamos Y empezó A notarse Hay ciertas zonas Que por ejemplo Acá se acentúa Se debilita Se acentúa Se debilita El arte El dibujo artístico Miren No es Como le puedo explicar Como calcado No Es un trazo Que hay momentos Que se acentúa Hay momentos Que no Miren Con mi dedo Que lo estoy frotando Acá Le voy dando volumen Si acá arriba Se iniciaba Este mantito Capaz En la parte de arriba Lo acentúa Un poquito Si En la parte de acá También Para que le dé Esa belleza Si Miren Lo voy sombreando Con mis dedos Y de nuevo Sigo encima Trabajando Si yo noto Que hay En alguna zona Que hay que acentuar Lo voy acentuando Miren Lo voy acentuando Lo demás También También Si ustedes desean Podemos Trabajar Acá Falta acentuar Miren esto Porque el ojo Es muy fuerte Cuando lo sombreamos Nos pide a veces El dibujo De nuevo Sombreado Esta parte De la nariz En la parte De abajo También tiene sombrita Lo trabajamos Miren Y con el borrador Le retiramos El brillito Ya Y así Sucesivamente Lo voy trabajando Miren Miren como me salió El trabajo Con Trabajé con ustedes Acá le damos Un poquito En esta parte Miren Porque acá Miran Se ve Que hay una parte Que tiene como sombra Pero en vez De hacerle como rayas Yo le estoy dando Como una sombra Ya Este trabajo Les va a salir Muy bonito Tengan fe Y bueno Ahí lo vamos a dejar Por el tiempo Acá también Un poquito Se sombrea Y acuérdense Que un trabajo Artístico Se firma Miren Acá le voy a firmar El mío Ya Lo ven así Así en diagonal Al final Y si desean Ustedes También Así como hicimos El El Claro de noche Claro de luna También lo podemos Trabajar En las esquinas Ya Para que quede Como artístico Miren Y Pero no lo acerquen Al rostro Si no se va a perder El encanto Solo en las esquinas Vamos a trabajar Un poquito En las esquinas Nada más Para que le den Ese efecto De una foto Antigua Y Me estoy despidiendo Me estoy despidiendo De ustedes Vamos a ver El trabajo Acá Esto es lo que hice Delante de ustedes Los detalles Y bueno A trabajar Ya Mis queridos alumnos Yo les voy a mandar El En el PPT Las imágenes Lo imprimen Ya ustedes Para trabajar Y a practicar Si no le sale Tan Tan contundiente Pues hay que Intentarlo Porque en el arte Es práctica Bien Me despido de ustedes Esperando que Tenga la paciencia Sombreen Adecuadamente Y Arriba La fe Y los ánimos Y el arte Adiós Mis queridos alumnos